¿Cómo era el título? Ecosistemas, Cristian. ¿Qué página es el libro? La página es las ochenta y una. Profe, bueno, lo que pasa es que yo todavía he tenido dificultad para comprar el módulo, por lo que últimamente he estado muy ocupada con el trabajo y pues también por falta de dinero. Porque pues, o sea, lo que gano del trabajo, pues me toca ayudarlo acá poniendo en la casa. Entonces, pues últimamente se me ha complicado bastante. Bueno, Helen, la invitación sí es que en lo que tú puedas intentes adquirirlo, ¿no? Bueno, entiendo lo que me estás comentando, pues ustedes lo que pueden hacer por ahora es presentármelo, pero pues no van a tener la nota sobre cien, sino sobre noventa, ¿sí? Sí, pero sí preferiblemente pues que lo puedas adquirir para que cuando se dejen las tareas, pues para que no tengas que estarle preguntando a los demás, ¿cómo es? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las? Sino que tú puedas observar en tu módulo las actividades, porque de aquí en adelante siempre voy a dejar tarea del módulo. Entonces, para que porfa intentes, ¿sí? Intenta, son 35 mil pesos, inténtalo, sé que pues cuando no están bien las finanzas cualquier centavito puede hacer falta, pero entonces inténtalo, ¿vale? Acercate al colegio, mira a ver qué pronto, qué opciones se pueden dar, no sé, revísalo, a ver, y procura tenerlo lo antes posible, porque todavía nos queda otro corte, entonces, y ahí seguiremos trabajando. Bueno, entonces, por acá, voy a mostrarles algo. Para ustedes, antes de iniciar, ¿qué es, qué son los ecosistemas? ¿O qué conocen ustedes de ecosistemas? Donde hay hartos animales. ¿Donde hay hartos animales? Ok. ¿Quién más? Como el ambiente donde están. Ambiente donde están, listo, ¿qué más? Plantas, árboles, flores. Es un conjunto donde interactúan varios seres vivos. Bueno, Charín, muchísimas gracias, interesante ese concepto. Entonces, vamos a mirar, por acá, ¿quién tiene el concepto de pronto, o qué concepción tiene usted de biosfera? Biosfera. Prendemos cámaras, si yo en cinco minutos veo que no hay cámaras encendidas y no tengo razón de, voy removiéndolos, ¿listo? Son las, a las y media reviso, nuevamente. Ya todos deben tener su cámara prendida. Biosfera, ¿ninguno? Es la capa del planeta donde se desarrolla la vida. Muy bien, sí, señora. Bio, que me da la cosmovisión de vida. Viene del prefijo vida. De la raíz griega, vida. ¿Sí? Y como tal, pues es una de las capas que tenemos en la Tierra, donde habitan los seres vivos, donde habitamos los seres vivos. Entonces, voy por acá. ¿Qué es esta? Sí. Listo. Entonces, acá vamos a encontrar. Es un lugar, pues los ecosistemas se reparten en diferentes, ¿no? Los terrestres, los acuáticos y los que pueden ser mixtos, ¿sí? En esa parte de la biosfera, por acá, vamos a revisar. Los ecosistemas son las unidades del mundo natural organizadas en el espacio y el tiempo, constituidas por componentes bióticos y abióticos. Algunos de ustedes me dijeron, son los animales, y otros me dijeron, es el medio donde están interactuando. Y ambos, o sea, no pueden estar por aparte. Deben haber, deben estar esos dos factores. Bióticos, como los animales, las plantas, las bacterias, los hongos, ¿sí? Porque sabemos que los hongos, pues no hacen parte como tal del reino animal, sino que se encuentran clasificados según la taxonomía en otros reinos. Entonces, tenemos los factores bióticos, todos aquellos que tienen vida. Los árboles también tienen vida porque de pronto en otros momentos, en otros grupos, pasaba que les decía factores abióticos y entonces me ponían que sí, que los árboles son abióticos. No, las plantas son bióticas, ¿listo? Usted puede ver características de un ser vivo que crece, nace, crece, se reproduce, se alimenta, ¿cierto? Tiene necesidades de regulación interna y de interacción con el medio. Nadie puede subsistir en la nada de nada porque pues se muere de inanición, ¿sí? En el caso del ser humano hasta de depresión, entonces no es viable. Necesita de factores abióticos, es decir, de aquellos que no tienen vida, como el aire, como la luz, como el agua, se requiere para que el ser vivo pueda continuar con su proceso de vida y posiblemente dejar también especie. Entonces, es esa interacción, está componiendo los ecosistemas como tal, son esa composición de factores bióticos y de factores abióticos que se relacionan entre sí, a través de los cuales fluye energía. La energía fluye de diferentes formas. Entonces, pues, obviamente el sol, por ejemplo, con las plantas, permite que se haga fotosíntesis y la fotosíntesis le permite generar su alimento porque es un organismo autótrofo, lo que le permite, ¿cierto?, manifestar su vida, reproducirse, permitir que otros se alimenten de ellos, como por ejemplo en el pasto las vacas. Entonces, hay un flujo de energía como tal en todo el sistema y no se rompe. Igual en las cadenas alimenticias. Entonces, ese organismo autótrofo se lo come la vaquita y la vaquita se la puede comer el león o se la puede comer el humano y todos ellos van en ese transporte también energético a medida que estamos en esa cadena o en esa pirámide nutricional o de la cadena alimenticia. Y circula la materia. Con el mismo flujo de energía, como lo dije, estaría circulando la materia. Porque la materia y la energía ni se crean ni se destruyen, tan solo se transforman. Las relaciones más significativas que se dan en un ecosistema se relacionan con el suministro y el uso del alimento, que ya lo expliqué. Este representa el origen y la forma en que la materia y la energía se mueven a lo largo del ecosistema. Pregunta. Pregunta de análisis. Entonces, en el espacio, una persona que va a viajar al espacio, no puede llevar alimentos, ¿sí? Como una frutica que la mamá le empaque la manzana, que le dé por llevar un poquito de frijoles porque es súper paisa y entonces se va a ir a explorar la luna. No, no lo puede llevar. Entonces, si no hay un medio con el que interactúe propiamente para poder obtener alimento, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo subsiste? ¿Qué saben ustedes que han escuchado? ¿Sí fue clara la pregunta? No, profe. Sí, profe. Bueno, ¿para quién sí fue clara? Profe, pues llevan comida como puré. Puré, ok. ¿Quién más? Profe, yo no entendí la pregunta. La pregunta es, una persona, astronauta, que vaya al espacio, en la parte de exploración, de investigación, no puede llevar alimentos como tal, de pronto, como lo tenemos nosotros. Entonces, ¿cómo hacen para tener un flujo de energía que les permita, pues, subsistir en el medio donde se encuentra? Porque no hay alimento. O sea, el alimento, ellos no pueden llevar alimento como de pronto nosotros lo tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por acá, entonces, ay, no, ¿quién era la que me respondía? Camila. Camila me decía, llevan puré. ¿Quién más? No sé, comida líquida, ¿no? Líquida. Carla, no te escuché. Tranquila, Carla. Comida normal, no, este, como en bolsita, ¿no? Algo así. Listo, muchas gracias. Bueno, digamos que en la mayoría ellos lo que tienen es componentes encapsulados. Y con eso, pues, se van nutriendo. Hola, profe Erika, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, profe Álvaro, ¿cómo estás? Bien, hola, muchachos, buenos días. Buenos días. Gracias. Estoy entrando con el correo de Hurtado. Ahí quedó verificado. Lo que pasa es que él dice que no puede ingresar, pero mira, y ya entré con la contraseña y todo. Entonces, el correo está en perfectas condiciones. Voy a enviarle un pantallazo a él de decirle que está bien. Listo, profe, qué pena interrumpirte. No, muchísimas gracias por estar ahí súper atento con esta situación y que tengas entonces un excelente día. Y sí, yo estaré pendiente y si el estudiante me dice algo, pues, fue una compañera aquí que estaba en el salón, en el encuentro virtual. Entonces, pues, ya sería como manifestarle a él. Laura, dime. O cuéntame, profe. Espérame un momentico, profe. Laura. Dime. Y, profe, pues, pueden llevar estos frutos secos, ¿no? Ah, ok. Para la clase. Pensé que ibas a preguntarle pronto a igual, profe Álvaro. Ya, entonces continuamos. Bueno, chavito a todos. Chao, profe. Bendiciones. Muy bien, amén. Igual para ti. Gracias. Bueno, chicos, entonces, Laura, me estás diciendo que pueden llevar frutos secos. Sí, frutos secos o si no, esto, las barras. Energéticos. Eso. Bien, listo, Laurita. Gracias. Amdrit, cuéntame. Listo, André, muchas gracias. Andrés. Se puede aguardar. Listo, André, muchas gracias. Andrés. Listo, André. Profe, a veces, muchas veces, ellos no llevan, pues, comidas y cálculas, sino ellos mismos ya la crean, la producen, entre medias de plantas, como es una cultiva dentro de la nave, donde están, y todo eso. Hay germinados. Entonces, los germinados son muy importantes para los nutrientes, las vitaminas, minerales, que son parte básica de la dieta nutricional del ser humano. Entonces, efectivamente, varias de las cosas que ustedes han dicho son correctas, pero, pues, no se pueden llevar alimentos así perecederos, porque el tipo de descomposición, pues, puede afectar también el ambiente y generar enfermedades, que es lo que se busca también evitar en medio de estas exploraciones, ¿cierto? Entonces, vamos por acá. Entonces, esto representa el origen y la forma de que la materia y la energía se mueven a lo largo del ecosistema. El sol, como ya lo he hablado también, hace parte como tal de los factores abióticos, ¿listo? El sol no tiene vida. En el sol se dan diferentes reacciones de fisión y fusión nuclear, pero no tiene vida como tal. El sol es la fuente de energía primaria de los ecosistemas, solo una parte total de la energía que llega a la Tierra. Sabemos que no todos los rayos, sino, pues, estaríamos incinerados. No existiríamos. Solo una parte total de la energía que llega a la Tierra, ingresa al ecosistema y circula a lo largo de diferentes seres vivos. Nosotros, como seres humanos, también necesitamos energía solar. Y esto es importante de pronto en el proceso cuando hay descalcificación o problemas con la vitamina D. ¿Qué pasa cuando usted tiene por debajo del promedio corporal de vitamina D? Comienza a sentirse débil, muy cansado, fatigado, no quiere hacer nada. Entonces, esto puede responder a dos factores. Una, podría tratarse de anemia, donde usted quiere dormir todo el día, no tiene buena alimentación, ¿sí? Y en el caso de la vitamina D, también puede ser un problema. Un endocrinólogo que, de pronto, a través de diferentes partes de su cuerpo, alguna hormona no esté funcionando como tal, alguna parte glandular no se esté generando bien. ¿Y qué se necesita? Sol. Esa es la recomendación. Al menos que tenga una enfermedad en donde usted sea fotosensible, no debería tomar sol. De lo contrario, igual, si usted es fotosensible, por lo menos poder poner en exposición a la luz solar. Ahora, con respecto al calcio. El calcio necesita la vitamina D para ser procesado. Entonces, es una persona que necesita calcio y simplemente se toma unas pastillas de calcio y ya, preferible, una dieta natural, comer pescado y salir a solearse. Entonces, en ese caso, el sol hace que se active la vitamina D y la vitamina D son como los carritos, si el transmilenio que lo lleva del punto al otro punto donde se necesita. Entonces, la vitamina D hace el proceso que se necesita con el calcio. Por lo tanto, es súper importante también que el ser humano pueda tomar el sol. Vamos por acá. Entonces, si ingresa a los ecosistemas, es circular a lo largo de diferentes seres vivos. Debido a que en los ecosistemas un organismo es comido por otro, en cada nivel parte de energía se disipa como calor. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, haciendo un ayuno, bien sea por una situación espiritual o sea una situación física en donde a usted le prohíben comer alimentos, pues usted comienza a sentir mucho frío porque su cuerpo energéticamente, el corazón sigue funcionando, bombeando, el cerebro sigue generando todas sus funciones de control. El hígado sigue generando su función. Los riñones siguen funcionando con su sistema excretor. Entonces, todo gasta energía. Si usted en su casa tiene prendido el televisor, va y mira en el contador y usted va a ver que allí hay un gasto de energía. Si usted dejó ya todo apagado y va a salir, y usted va y revisa, y usted se da cuenta que eso se sigue moviendo. ¿Por qué se apagó todo? Pero resulta que por lo menos normalmente nosotros tenemos una nevera en casa y la nevera está conectada. Así es que va a gastar un mínimo de energía. Lo mismo ocurre en nuestro organismo. Así estemos durmiendo, aunque el gasto energético va a ser menor, pero todavía sigue ocurriendo cosas en nuestro cuerpo. De lo contrario, pues ya no tendríamos vida. Entonces, si es necesario, esa parte de alimento, ese alimento nos va a dar energía en forma para generar un trabajo, que usted tenga la vitalidad, la fuerza, pero también calor, para mantener su homeóstasis, es decir, su equilibrio corporal con el medio. Por este motivo, los ecosistemas son sistemas abiertos. Un ecosistema es, por lo tanto, un conjunto formado por los seres vivos y el ambiente en el que habitan y por todas las relaciones que existen entre ellos. Entonces, vamos a tener relaciones de simbiosis, ¿cierto? Vamos a tener diferentes tipos de relaciones, mutualismo, en donde unos se benefician y otros no tanto. Otros, por lo general, se perjudican o les da lo mismo. Entonces, el flujo de la energía en la biosfera, es decir, en esa capa del planeta Tierra, la capa que nos permite mantener vida. El flujo de la energía ingresa en el ecosistema a través de la energía solar, solo el 0.1% es aprovechado por los seres vivos. Imagínense, muy poquita, ¿verdad? En donde las plantas utilizan una minúscula parte de ese porcentaje para fotosintetizar, que ya sabemos el proceso un poco de la fotosíntesis. La base de la alimentación de todos los seres vivos está constituida por los organismos productores que por medio de su actividad fotosintética captan la energía lumínica, transformándola en alimento. El paso de energía química en un organismo a otro se va produciendo a lo largo de la cadena alimentaria. Como empecé con el pasto, la vaquita, ¿sí? Alimentaria específica. En cada eslabón de la cadena se pierde energía en forma de calor, pues obviamente para el mismo organismo. Por eso se habla de flujo y no de ciclo de energía. ¿Listo? Flujo. Entonces en cada uno se va perdiendo cierta cantidad. Y solo nosotros podemos aprovechar el 0,1%. Obviamente todo, en el caso de lo que les decía de la vitamina D, poderse exponer un poco al sol, media hora promedio, debemos siempre tener bloqueador solar porque también puede generar maltrato en las membranas de la piel, en el tejido dérmico, epidérmico. Entonces puede generar también aceleraciones en procesos dermatológicos, como por ejemplo cáncer, ¿sí? Entonces vamos a tener por acá tres tipos de ecosistemas. Nos están hablando de ecosistema de transición. Los ecosistemas de transición son los ecosistemas que se establecen en el límite entre los ecosistemas debido a que los ecosistemas se van superponiendo gradualmente como la zona intermereal, mareal, rocosa que se separa de la playa del mar. O por ejemplo, los humedales. En los humedales también tenemos esa transición. Son esos límites en donde podemos ver una parte terrestre y una parte acuosa. Por lo general se les llaman ecosistemas mixtos. ¿Listo? Aquí lo vamos a encontrar como ecosistema de transición. Ecosistemas acuáticos, ahí pues sí, no hay pérdida. Los ecosistemas acuáticos ocupan ambientes marinos o de agua dulce, como por ejemplo los ríos, como una laguna o un río. Y en los ecosistemas naturales también tenemos artificiales y humanos. ¿Me podrían decir un ecosistema humano? Porque todos hablaron de animales, pero aquí ninguno nombró al humano. Una casa. Charín, ¿y vas a decir algo más? Puede ser como la ciudad, puede ser. En una parte es un ecosistema que solo es habitado por los humanos, porque muy poco animal se ve acá y sí se ve perro, gato y hámster. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, señora Charín, muy bien. Excelente. Sí, en una casa estaríamos hablando, ojo, porque nosotros necesitamos tener la concepción. Y aquí me puedo dar cuenta de algo, y es qué es un individuo y cómo se va formando un ecosistema que se necesita para, ya sabemos que son factores bióticos y abióticos, pero necesitamos tener muy claro el sistema general. Así como el cuerpo es formado por un átomo y el átomo forma las células, o los organelos y los organelos, las células, las células, los tejidos, los órganos, los órganos, los sistemas, los sistemas en conjunto y en armonía van a formar un organismo. ¿Cómo se forma entonces un ecosistema teniendo ese eslabón? Teniendo como distintos conjuntos de especies. Bueno, importantísimos, sí, señora. Entonces, la comunidad y ya ahí sucesivamente se va agrandando el círculo. Bueno, ¿alguien más? ¿Ninguno? ¿De dónde partiría? ¿Cuál sería lo más pequeño en el caso de ya teniendo organismo, no? ¿Cuál sería el más pequeño? ¿No? ¿Ninguno? Es el individuo. El individuo es básicamente el que empieza a formar como tal un ecosistema, ¿sí? Después del individuo, ¿qué viene? Una población, ¿listo? Esa población como tal son diferentes individuos de la misma especie que están en conjunto. Por ejemplo, en una casa, de pronto ya entendiéndolo desde esa parte. ¿Por qué? Porque son los miembros de la misma familia, la misma especie, ¿sí? Que todos los, en una ciudad, pues vamos a encontrar esa misma especie, ¿no? En el caso humano, pero vamos a encontrar diferentes cosas, como personas que tienen canarios, como personas que tienen gatos, perros, aves. Vamos a encontrar diferentes cosas en una ciudad. Entonces, individuo. Viene la población. Luego viene la comunidad. ¿Listo? La comunidad como tal ya son diferentes especies que también se pueden poner en sintonía para cuidarse entre ellas mismas, ¿sí? Por ejemplo, podríamos estar hablando también de un barrio. Y el ecosistema podría ser una ciudad como tal. El bioma, el bioma ya viene a ser como tal diferentes, la reunión de diferentes ecosistemas. Entonces, lo que se observa es algo a nivel mundial. Entonces, ¿dónde se ubica el bioma de la tundra, sí? En donde se ubican briofitas. Bueno, van a ver diferentes cosas en medio de los biomas que ya son muchos ecosistemas, pero pues organizados de una forma racional. Y vamos a tener la biosfera. Entonces, individuo. Para que usted escríbe en su cuaderno, por favor. Individuo, población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera. Sería lo último. ¿Listo? ¿Puedo escribir en el chat, profe? Sí, claro. ¡Claro! Vamos por acá. O si quieren lo hago en el tablero más bien, para que ustedes tengan como mejor referencia. Ay, yo ya estoy... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Décimo, ciclo, ciclo, décimo, acá. Ahí les envié, voy a proyectarla por acá mejor, ciclo décimo, entonces tenemos, por acá. Bueno, entonces repasémoslo. Individuo, después del individuo, ¿qué va? Individuo, después del individuo. ¿Quién sigue? Población, después de la población. ¿Comunidad? Perfecto, sí señora, comunidad. Después de la comunidad, la reunión de diferentes comunidades, ¿qué me dan? Ecosistemas, sí señor. Y señorita, ¿y qué más? Después de los ecosistemas, pues les dije que eran ya del planeta Tierra, lo que se veía a nivel general. De pronto, a ese como no es tan conocido, aquí les ayudo. Biomas, biomas. Y de los biomas, sí los vamos a encontrar cuando son diferentes biomas reunidos, encontramos la biosfera. ¿Listo? Individuo, población, comunidad, ecosistemas, biomas y biosfera. Ese sería el nivel jerárquico organizacional de los individuos. Entonces, la reunión de diferentes individuos me va a dar una población. Diferentes poblaciones me van a formar una comunidad. Diferentes comunidades me van a formar ecosistemas. Diferentes ecosistemas me van a formar biomas. Ojo porque en los ecosistemas también tienen que ver los factores abióticos. ¿Bien? Y los biomas son la reunión de diferentes ecosistemas en el globo terráqueo. Y todos los biomas los vamos a encontrar en la biosfera, contenidos en la biosfera. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a andar por acá. Como tal, entonces, en los ecosistemas naturales, artificiales y humanos que podemos encontrar, los naturales, pues como tal, son donde no hay una intervención humana. ¿Sí? Por ejemplo, un bosque, una selva, una pradera. Pero también vamos a encontrar ecosistemas artificiales. Ecosistemas artificiales como plantas de acueducto, por ejemplo, que ustedes saben que represas. Que se pueden, hay una manipulación del hombre sin quitar del todo ese medio natural. Entonces, por eso son esos ecosistemas también artificiales, son creados por el hombre, como un cultivo de algodón o una maceta con plantas. ¿Sí? Está siendo manipulado por el hombre. Y los ecosistemas humanos también se encuentran aquellos ecosistemas naturales que han sufrido modificación por acción del hombre, como los bosques talados, o un río donde se ha acostumbrado con la parte de una represa. Entonces, allí encontramos esas tres clases. Vamos a, creo que ya todos tomaron apuntes de, del tablero, ¿cierto? ¿Ya lo puedo quitar? Sí. Listo, perfecto. Entonces, vamos a ubicarnos en el módulo. Módulo. ¿Dónde está? Ahí no les aparece el módulo, ¿cierto? No, perfecto, ahí está el tablero. Allá no. Sí, acá, ya. Ahora sí. Entonces, aquí vamos a tener la parte del ecosistema. Ya ahondamos un poquito más en eso para que haya más claridad. Vamos, entonces, a desarrollar en este tiempito que nos queda, página 82, que es un ecosistema según sus palabras. Ya pudimos hablar harto sobre ese tema. Características de ecosistemas, que de hecho también hicimos la relación. Cómo se encuentran formados los ecosistemas y cómo se clasifican los ecosistemas. Así es que es simplemente hacer un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, tienen cinco minutos para responder estas cuatro preguntas. O sea, un poquito más de un minuto. Empiecen, por favor. Si alguien tiene dudas, con mucho gusto, puedo ir resolviendo las dudas. ¿Hay alguien que no haya llegado al llamado a lista, que no haya estado presente en ese momento? Peraza. ¿Qué pasó, Peraza? Señora. ¿Qué, levantaste la mano? No, señora, perdón. Ok, listo. Valentina Nieto. Hola, profe. ¿Por qué llegaste tarde, Vale? Profe, en internet, es que como yo entre semana mantengo eso de mi tía. Y pues aquí en la casa, el internet, o sea, aquí en mi casa como tal, el internet es re malo. Entonces, mantengo y fallando todo el tiempo. Ay, bueno. ¿Y hasta en qué momento entraste, alcanzaste a entrar? Cuando estaba hablando de los... Pues, si no se mandan de los ecosistemas y todo eso. Ay, sobre los que van al espacio y todo eso. Ah, ok, listo. Bueno. Bueno, entonces, ¿tú entraste a la anterior clase, Valentina? Eh, sí, señora. Ok, listo. Bueno. Se nos va acabando. Les quedan tres minutos. Profe, ahí donde dice, ¿cómo se clasifican los ecosistemas? Recuerda que vimos una clasificación, bueno, en sí vimos dos clasificaciones. Una con respecto a agua, tierra y de pronto cuando están los dos. Otro tipo, que fue lo último que les hablé, con respecto a donde hay intervención. Entonces, lo que es natural, lo artificial y lo humano. Lo humano es donde hay 100% una manipulación del hombre, como en el caso cuando se destruyen árboles y todo ello. Los bosques. Las represas hidroeléctricas. Entonces, pueden poner cualquiera o las dos clasificaciones. Entonces, ¿qué pasa? Gracias. Gracias. Profe, una pregunta. ¿Cómo se encuentran formados los ecosistemas? ¿Es lo que escribimos ahorita en el cuaderno? Con respecto a cómo se encuentran, son dos cositas básicamente. Hablamos de dos factores. ¿Te acuerdas cuando iniciamos? Y que cuando iniciamos estábamos hablando de qué pensamiento tenían ustedes con respecto a los ecosistemas. Entonces comenzaron a hablar que en un lugar no habían animales, otros me dijeron que plantas, otros me dijeron que el medio donde se encontraban. Y entonces hablamos de dos factores puntualmente. ¿Qué son los que forman los ecosistemas? Sí, los que forman como tal un ecosistema. Y cuando hice la explicación en el tablero de individuo, población, cuando llegué a ecosistema, dije que, pues tuvieran en cuenta que allí habían dos factores importantes. ¿Sí recuerdas, María Victoria? Yo se me olvidó, profe. Factores bióticos y abióticos. Eso no se te puede olvidar. Ah, bueno. Listo, tiempo. La idea es que después puedan, con calmita, colorear este tipo de ecosistema, listo, y también poderlo clasificar. Qué tipo de ecosistema, según lo que vimos, es este dibujo, este esquema. Vamos con el tercero. Realiza el dibujo de un ecosistema teniendo en cuenta sus características. Prohibido copiarse del que está arriba. Ustedes tienen mucha imaginación y hablamos de mínimo tres tipos, terrestre, acuático, mixto, humano, natural, que dentro de los naturales estarían los tres que les estuve diciendo, acuático, terrestre y mixto, señora. El artificial también, ¿no, profe? Sí, pueden hacer el artificial también, sí, claro. Realiza el dibujo de un ecosistema teniendo en cuenta sus características. Entonces, recuerden que en el ecosistema necesitan tener presente los factores bióticos y los factores abióticos, que se pueda evidenciar. Usted le puede también poner la flechita. Sí, por ejemplo, si usted hace el sol, pues yo ya entiendo que es un factor abiótico, pero usted debe tenerlo claro. Cristian, cuéntame. Cristian. Cristian Camilo González. Levantaste la manito, cuéntame. Es piche de mano. Ah, ok, listo, no hay problema. ¿El dibujo tiene que ocupar todo el cuadrado que está ahí? Pues recuerde con cosas en el cielo que normalmente deben haber en un ecosistema. Van a ver cosas en la tierra que normalmente, sí, el piso donde esté el ecosistema. Y tienes la opción de, en el intermedio, pues dibujar varias especies que puedan estar coexistiendo en este ecosistema. ¿Y si uno replica en el que está aquí en la otra página? No, 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 no. Ya les dije que les anulo, no les tengo en cuenta. Para mí es como si hubieran presentado nomás una página. Porque ustedes tienen inteligencia, creatividad. Dios nos dio entendimiento. Yo sé que pueden hacer muchas más cosas. Estamos hablando de ecosistemas terrestres. Pueden encontrar bosques, pueden encontrar parques, pueden encontrar, como les dije, un humedal, un arrecife coral. Hay muchas cosas. Muchos, muchos, muchos ecosistemas. Entonces, revisen uno. Ya se nos acabó la clase. Les queda, entonces, subido en el Classroom las indicaciones de la clase de hoy, los descriptores de clase. La tarea, que, pues, tiene que ver con parte de lo que estábamos haciendo. Subir todas las evidencias de lo que se hizo durante la clase y como tarea. ¿Listo? Y, pues, esto tiene que ver, es con el módulo. Entonces, nos vemos el próximo sábado. Que descansen. Dios los bendiga, su descanso en esta media horita. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Hasta luego. Gracias. Con mucho gusto. Que estén muy bien. Chao.